Traigo un sentimiento pero muy arrenquilón En el mero fondo de mi corazón Vientas decepciones que me trajo el tiempo De una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y matí a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Santa María vive ahora joven En la calle hermosa como un jazmín Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir El buen hermano le hice un día A aquel hermanita del corazón Ya tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser Dios Pero la joven quedó asombraba Y en el instante le contestó De tu hermosura prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor Pero el hermano sacó el revolver Y en el instante le disparó Vete hermanita, vete tú al cielo Que yo en la cárcel lo pagaré ¡Ah, mi choyito! ¡Ah, mi choyito! ¡Ah, mi choyito! ¡Ay! Los garoteros, el que no suspira y llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Padre, tengo que partir De tren se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe, Jesús Yo soy del veo Chihuahua Del mineral del barran Que escuchen este corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Esa es mi tierra norteña India vestida de sol Brava como leoneído Dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el bañil Asaderos, villamada y de la sierra La tarde, que bonito es Chihuahua Ya me voy, yo me despido No se les vaya a olvidar Agente buena, Chihuahua Que es valiente, noble y bien Que bonito es Chihuahua Viene bajando la sierra Es su caballo el canario Un hombre muy afamado va De tribu y temerario Viene hiroso con las hembras Viene el rol de los malvados Viene bajando la sierra Viene bajando la sierra Es su caballo el canario Se oye un censo en el cerro que Canta sobre un ojal Mucho le creen para tonero Pero es un hombre formal Se oye un grito de un ranchero Por todo el camino real 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 gracias